Colmas mi paciencia Cuando me das la ocasión Gracias a vos aprendí a tener Más fe que terquedad Sujetaste mi corazón Cuando el núcleo fuiste vos Grita la tierra y el cielo Por tu piedad, oh Dios Cuando colmar tu paciencia Al jugar al creador Rompo mi boca y canto Con toda la distorsión Recibeme cuando a tu puerta estés 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 Entra como gran compositor Suenan las notas Siento en la piel Que el ritmo va a nacer Expectante entro en razón Que de ardos siempre es mejor Oigo la voz de los truenos Prediciendo la eutanasia global Cuando colmamos tu paciencia Al jugar al creador Recibeme cuando a tu puerta estés Rompo mi boca y canto Con toda la distorsión Recibeme cuando a tu puerta estés 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 Hijo, mira mis manos Están sangrando por amor a vos Hijo, mira mis manos Están sangrando Por Vos Hijo Mira mis manos Sangrando están Por Vos Hijo Mira mis manos Sangrando están Recíbeme Cuando a tu puerta Estén Recíbeme Cuando a tu puerta Estén Recíbeme Cuando a tu puerta Estén Recíbeme Cuando a tu puerta Estén